Sí, Balaguer era muy estricto con su horario, como te dije anteriormente. Muy fajador, muy trabajador. Yo misma decía, Dios mío, y con la edad que tiene, o sea, sacar tanta fuerza para estar trabajando ocho, nueve y diez horas al día no es nada fácil. Sí, en principio yo sentía cierto temor porque era con un presidente. Después yo misma dije, pero es un jefe, es mi jefe, y lo voy a tratar así, o sea, no voy a pensar que es el presidente de la república, lo que voy a hacer es trabajar con él y hacer la cosa con honestidad, ser leal y sobre todo nunca mentirle. Fue un consejo que alguien me dio y que todavía lo llevo bien presente. Si tú trabajas con un presidente y quieres mantenerte al lado del presidente, lo importante es hablarle con la verdad. Aún vaya en detrimento de uno mismo. Y así lo hice.